Les va a gustar Vean ese episodio Ese episodio Si les gusta Pues ya pueden ver La temporada 1 Episodio 1 de la época moderna Nomás que Empieza A lo mejor Van a decir, que defectos especiales chafas O algo así Con las primeras temporadas Va mejorando conforme va avanzando el tiempo Pero la historia, la historia está muy buena Doctor Who Blink 3.10 Doctor Who, 3.10 Blink Está Está muy bueno La verdad Y ya ven ese episodio Y van a poder darse cuenta Pues como es toda la serie en general Del Doctor Who Si les llama la atención Ya pueden ver los demás Y si no, no Pues ya lo dan por la paz Pero yo creo que sí Les va a gustar Le van a dar una buena probada A la serie Continúe en search For human subjects Target acquired Open fire Necesito que River haga esto Miren, agarre el sombrero Ya no tengo que volver a agarrar Donde Halt Ya se잖아 Debe Halt O Ya se Debe Deleted Man Debe Ya se abre el puente, ¿no? Uy, la escalera está hasta acá ¿Qué onda, man? Dicto Cyber, molestias ¿A qué hora llegó River ahí? Hay como puntos de control y luego me van a regenerar la salud O eso espero, la verdad Ven River, ayúdame No más, eso sí Si se vuelven jubians por ver el Doctor Who Luego no me echen la culpa Se acaban bien traumados por la sede Riding inside a nift es for boring people who work in boring offices It's boring, and I prefer the view from up here anyway ¿Qué onda? ¿Qué onda? Definitivamente el underground. Cambia aquí para la línea norteamericana y los esclavos de la gran inteligencia. Nunca un momento malo. Incluso te hace que los tunnels son exóticos. Lo que me gusta es que agarras los coleccionables y aunque te maten o algo pase, ya no desaparecen. Méndigos, Cybermen, ahí vienen. Como les digo es un programa para niños, pero creo que tiene mucho que ofrecer para un adulto. De hecho los mayores fans son los adultos también. O sea, como les digo es parte de la cultura inglesa. Ya tiene 50 años. Pero hay cosas que tratan que se supone, como les digo, que es un programa para niños. Pero manejan cosas realmente, temas de la vida que sé que dices. Wow. Los sistemas operando a máxima eficiencia. Los humanos están se mejorando. Los sistemas operando a la gente. Los sistemas operando a la gente. Los sistemas operando a la gente. También prepárense para reír y llorar y sufrir por el Moffat, el escritor de la serie es el mismo que hace, el mismo que escribe los guiones de la serie de Sherlock No, si, estoy seguro que ya la vi, como te digo, estoy casi seguro, Science Gate me suena, no sé por qué, a lo mejor ya la vi No, pero mira, mira Marquiqui, si te gustan los viajes en el tiempo, si te gustó esa de Science Gate, te va a gustar el Doctor Who por mucho Vamos arriba, estos mendigos Cyberman De hecho, fíjense que el Pizza, si se preparan a Pizza, él es esteján también el Doctor Who Desactivó la tuya Pizza, Skiffood Pizza Pizza, Pizza, hay un amigo que tenemos que ver en mis streams que se llama Pizza, como las que se comen Pizza, Skiffood Pizza, así como Pizza Belidosa Le decimos Pizza, no Pixar, Pizza Les digo que si se escucha bien y me dicen que sí, si no rimo más en mi cuerpo Y a él también le gusta el Doctor Who, no, 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 la había visto pero como que, le dije, no, vela, chécala Y ya está bien traumado, dice, ah, no manches, está bien chida Y la la la, y pues sí What the fuck, otra vez aquí No, espérame Y wey Cybermierdas, vámonos Ya habíamos hecho esta parte, ¿no? Mucho tarde, ¿no? No, espérame System track in progress The humans will be upgraded System track in progress Eso se supone que debe ser difícil, dice el doctor. No, está muy chida la verdad. Yo no me esperaba que estuviera tan buena. Pero fui mejorando año con año. Tengo siete años viéndola. No, yo nomás les digo que le den una oportunidad. No, no les digo que le den una oportunidad que está chida la serie. No, no, no. Yo creo que ya acabando este nivel ya me voy a parar porque ya es tarde. Data download in progress. Systems operating at maximum efficiency. Data download in progress. They're coming. The humans will be upgraded. System check in progress. All humans refusing upgrades will be deleted. System check. Como que me tardo, ¿no? Como que me tardo mucho y reinicio esta cosa. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! A ver, último intento Sí, como tú no te tienes que levantar a las 7 de la mañana y echar desmadre, atender asuntos pendientes, pues sí Tú eres el primero en lloriquear que no duermes, Marco Quisiera dormir poquito, aunque sea Creo que vaya a dormir mucho, pero... No, es que ya lo dice... ¡Ah, es que no he dormido! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah, es que no he dormido! ¡Lalala! Y digo, mmm... Yo duermo entre... Dos... Entre una y cuatro horas al día, a veces son unas temporadas que no duermo mucho y... No me ves de quejumbroso y este güey porque no puede dormir sus ocho horas al día ya... No está acabado No, ya ahorita tengo que tratar de dormir un poco porque... Tengo unos pendientillos... Que hace... Aquí... En la mañana y... Y por allá luego... A ver qué sale... ¿Será? Hay partes que no me acuerdo haber hecho y hay partes que... Que sí me parece haberles hecho No, ya había pasado por esta parte porque... No agarré el... El sombrero y poco después aquí es donde se reinició Y eso por acá... Consegui que 10 sombreros Así es el marco de la vez... El sombrero... WTF! Se glitchó River se cayó No es un glitch, amigos Los Cybermen llevan demasiada venta Ah, valió Como que tenemos que detenerlos Antes de que salgan las superficies No parece la gran cosa Pero esos Cybermen son letales Yo digo que hasta aquí Le voy a dejar Para continuar luego Muchas gracias por haber estado conmigo Y nos vemos luego, amigos Déjenme Ah, tengo un desmadre aquí atrás que ni he acomodado Vean el desmadre ahí El desmadre de consolas ¿Sí los ven? Aquí está un Play 1 Ah, ni se ve por la silla No, por chido Dejen arrimo esta madre Creo que ahí se ve Ahí está ¿Sí se ve o no se ve? Tanto desmadre, ¿no? Bueno, cuídense Nos vemos Tanto desmadre kon Te vemos Bueno, amigos Siguiente No, todo Gracias.